Hoy estamos haciendo una caravana en simultáneo con la misma que se está realizando en el Congreso de la Nación para darle celebridad a un proyecto de ley, el 39-32, que es de reconocimiento solamente para los que tuvieron en las bases operativas patagónicas durante el conflicto con Malvinas, es decir, todo aquello que han estado en la parte insular bajo órdenes de guerra y que, bueno, hemos tenido contacto con el enemigo también. ¿Qué implicaría este reconocimiento? Bueno, este reconocimiento implicaría una pensión, la obra social a nivel nacional y, bueno, ojalá se repique en Santa Fe. Vale destacar que hemos recibido hace 3 o 4 días el video de un soldado británico haciéndole un comunicado al Presidente de la Nación para que termine con este tema que ya lleva, casi como ustedes saben, 40 años. ¿Tienen idea de cuántas personas beneficiarían con esta normativa? Sí, los que tuvimos en las bases operativas patagónicas, o sea, la parte de Río Negro, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego implicaría unos 9.500 soldados. ¿Y esto es un reclamo que vienen haciendo desde hace algún tiempo ya? Sí, ya se han presentado varios proyectos a nivel nacional y, bueno, esta vez estamos muy cerca porque el diputado entendió que tenemos... A ver, nosotros en el año 82 al 84 tuvimos dentro de las órdenes y de los decretos que tenían vigencia. El tema es que por presupuesto nos sacaron y con un decreto que no es reglamentario. Es decir, ahora vamos a subsanar con este nuevo proyecto de ley todo eso que llevó casi 40 años. ¿Crees que están dadas las condiciones para que eso se dé? Digo, ¿ve voluntad política? Y están dadas las condiciones porque primero la Argentina diere a un proyecto como es el de Ginebra, no puede desconocerlo. Y en segundo lugar que 9.500 personas para una república lo pueden sacar de cualquier lugar al presupuesto, ley de sellos, cereales... La voluntad política tiene que estar. Y esto es historia, además. Gracias. Gracias.